Hola, me llamo Alex Mori, este taller se llama Sácate el clavo, es un taller de improvisación, es el segundo taller que tenemos como tomate artesénico. ¿De qué trata la improvisación? La improvisación es una técnica colaborativa mediante la que vas creando historias de forma grupal todo el rato. Ejercitas la creatividad, ejercitas tu capacidad de escuchar, ejercitas la capacidad de estar en presente, la toma de decisiones, el adaptarte momento a momento y constantemente, como son dinámicas grupales, todo el rato estás ejercitando tu capacidad de comunicarte con el otro. ¿Por qué? Porque todas las dinámicas son grupales. Entonces, todos los juegos están enfocados un poco en eso. Eso quiere decir que además de desestresarte, además de probar algo diferente, aprendes y ejercitas también habilidades que uno tiene. Cualquier persona puede dedicarse a la improvisación, ni siquiera es para dedicarse a la improvisación, cualquier persona puede probarte desde improvisación. ¿Por qué? Porque potencian mucho lo que uno es como persona, te ayudan mucho a agarrar mucha comodidad con cómo tú eres y ver que tú eres capaz de poder solucionar cosas, ver poder adaptarte al momento a momento, adaptarte a los imprevistos, construir de forma colaborativa por medio de la aceptación de tu compañero de sus propuestas. Los invitamos a los siguientes talleres que vamos a editar como Tomate Arte Escénico. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes en Tomate Arte Escénico en Facebook, Tomate Arte Escénico también en Instagram. Tomate Arte Escénico en Facebook, Tomate Arte Escénico en Facebook,